Bueno, 12 y 28 minutos En los minutos de la mañana vamos a continuar con la información local, comarcal Ayer por la tarde el Partido Popular de Arcos realizó una rueda de prensa en la que Domingo González recibió a Alfonso Candón y a Pepe Loaiza y en la que se hablaron asuntos que tienen que ver con la Diputación Provincial de Cádiz, con el Dipo Invierte, con las inversiones del mismo así como la fiscalización del trabajo que se hace de la propia Diputación pidieron explicaciones sobre algunas ayudas que se iban a destinar a hostelería y demás vinieron a contarnoslo a Arcos y nosotros pues estuvimos ayer allí la verdad es que por la mañana sí estuvimos ausentes de muchas ruedas de prensa porque estábamos en el Chiesierra de Cádiz por la tarde retomamos nuestra actividad casi normal vamos a escuchar a los portavoces del Partido Popular en este caso el intervento de Arcos, la Diputación Provincial, a hablar de estas gestiones Bueno pues muchas gracias como siempre a los medios de comunicación una vez más aquí en esa rueda de prensa semanal del Partido Popular y hoy pues contamos con la presencia de dos grandes compañeros dos grandes amigos y dos grandes alcaldes también que tuvo San Fernando y el Puerto de Santa María Pepe Loaiza, compañero también y portavoz de la Diputación de Cádiz y Alfonso Candón, representante y compañero nuestro en el Parlamento Andalucía y quiero agradecer públicamente que hoy estén nudamente en Arcos de la Frontera señal de las buenas relaciones que existen por parte de este partido, el Partido Popular en Arcos, tanto con la Diputación, representado en este caso con Pepe Loaiza y con el Parlamento Andaluz, con nuestro amigo y compañero Alfonso Candón y hoy hemos estado, entre otras cosas, visitando distintos negocios en la localidad palpando un poco el sentir de ese abandono por parte del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y palpando también esas necesidades reales que tienen y que demandan los comerciantes los hosteleros, los autónomos en definitiva en nuestra localidad un dato muy importante que debemos tener en cuenta porque ese es el día a día y esa es la realidad que estamos viviendo en Arcos de la Frontera y es la única forma de poder sacar adelante distintas iniciativas a través especialmente de la Junta de Andalucía y que con nuestro compañero Alfonso Candón damos traslado a esas necesidades para que las lleve al Parlamento Andaluz esa es la realidad del trabajo del Partido Popular en nuestro día a día y que duda cabe que estar en la calle, palpar esas necesidades es lo que nos hace poder permitirnos que luego demos traslado a la Junta de Andalucía y a nuestros compañeros agradecer ese trabajo también hemos coordinado esas labores de tareas, esas iniciativas que pueden ser beneficiosas para Arcos de la Frontera desde la Diputación porque a pesar de que estemos en la oposición nuestro compañero y portavoz de la Diputación, Pepe Loaiza todos los días está en contacto con nosotros todos los días nos anuncia esas posibles medidas que son buenas para Arcos de la Frontera y de la misma forma le hacemos a él traslado de esas necesidades en materia de competencias de la Diputación de Cádiz que son importantes para Arcos de la Frontera y que son necesarias también para sacar adelante iniciativas para los vecinos de nuestra ciudad así que no me voy a extender mucho más agradecer públicamente que una vez más estéis con nosotros que estéis con Arcos de la Frontera y que duda cabe que el hecho de que tengamos esa buena relación entre nosotros es el beneficio no solamente para el Partido Popular de Arcos sino para todo y cada uno de los vecinos de Arcos de la Frontera así que muchas gracias y le doy paso a Pepe Bueno pues muy buenas tardes y desde luego siempre es un placer venir a Arcos siempre es un placer estar con Domi con sus compañeros del Grupo Municipal del Partido y darle las gracias porque si venimos pues somos bien recibidos y eso es lo importante y yo voy a hacer solo tres reflexiones la primera reflexión es una a nivel nacional yo creo que la manifestación del domingo de los indultos le dijo a Pedro Sánchez qué es lo que tiene que hacer y en este sentido le vamos a preguntar a Diputación Provincial al Partido Socialista que está en la Diputación Provincial qué piensan de esos indultos y si están de acuerdo con lo que Pedro Sánchez está haciendo o va a hacer hoy nos hemos enterado que lo ha dicho ya el Ministro de Administraciones Públicas que va a ser antes de irse de las vacaciones así que lo tienen más que decidido ayer el Consejo de Dirección Federal el Consejo Federal del PSOE dio el visto bueno así que todos en España todos en España al final han admitido las tesis de Sánchez que esos indultos se tienen que dar y lo cierto es que lo que están permitiendo es que Pedro Sánchez aguante el sillón de Moncloa que es lo único que él quiere que para aguantar ese sillón tenga que ser cómplice de la ruptura de España de que se dé unos indultos a alguien que no se arrepiente que van a salir vuelven a decir que lo van a volver a hacer con más intrus y se va a modificar el Código Penal para que lo que hagan no sea delito lo que significa con lo que ha dicho también el Ministro de Administraciones Públicas que va a haber un nuevo referéndum para un nuevo estatuto que al final Pedro Sánchez va a conseguir lo que él quiere que es mantenerse en la Moncloa pero a costa de dividir España el Partido Popular está orgulloso de haber hecho esa campaña y de seguir con esa campaña de recogida de firmas el Partido Popular de Cádiz muy orgulloso de lo que ha hecho esta semana y que vamos a seguir haciendo recogiendo esas firmas para seguir remitiendo hasta que esto ya no sea un hecho consumado y desde luego está con Pablo Casado está con nuestra Dirección Nacional y está con todo el partido ¿no? y lo que sí pedimos es a la población de Arco también que manifieste de la manera que quiera él no está de acuerdo con quien quiere destruir España sea quien mantenga al presidente del Gobierno por cierto creo que hay que felicitar al PSOE hay que felicitarlo de verdad al alcalde y a todo el PSOE de Arco por la foto de Pedro Sánchez con Biden porque ese ruido bilateral ha sido mofa en toda España y en todo el mundo ¿no? por lo tanto eso es lo que hace su jefe yo me imagino que no estarán de acuerdo y que no estarán orgullosos de que pasen cosas de esas ¿no? y luego dos reflexiones en primer lugar como ha comentado Domi como ha comentado Domingo hemos estado en dos comercios de la localidad hablando con sus responsables sabiendo de la situación en la que se encuentra la crisis sabiendo además y nos lo han dicho ¿no? de que obras que se están haciendo en el pueblo en Arco se hacen sin control y sin llegar a acuerdo con comerciantes con hosteleros y hacen que hoy por la tarde una calle no tenga ningún bar abierto porque no se puede aparcar hacen que no haya sitio para que se aparque para que se aparque para poder estos establecimientos tener su actividad y esto significa que desde el Partido Socialista de Arco hay algo muy claro que no hay previsión cuando se hacen las cosas y yo por lo que hoy me han dado a entender es que además participación poquita y cuando se le dice porque nos lo han dicho se le dice cosas que pasan pues se cogen de hombro ¿no? y un equipo de gobierno eso no lo puede hacer y uno de los comercios que hemos estado hemos estado en tres perdón uno de los comercios que hemos estado yo sí quiero felicitar porque es un gran conocedor de la provincia nos ha hablado del puerto nos ha hablado de San Fernando nos ha hablado de Puerto Real y es Manolo Blanco una persona que se jubila que se jubila nos ha dicho que en agosto que hicieron un comercio emblemático en Arco un comercio que lo está pasando mal precisamente cuando ha sido luz y punta de toda esta provincia recuerdo que había dos sitios en esta provincia que eran referentes Corrales en Olvera y Blanco en Arco eran los dos sitios donde se movía toda la provincia ¿no? y se venía aquí por tanto el que estas personas que son empresarios comprometidos con su tierra y empresarios que han dado toda la vida que hoy te digan que esto casi no se aguanta es muy triste es muy triste y yo tengo que decir pues que se le ha hecho un reconocimiento por parte del Partido Popular de Arco y que nos ha encantado que nos invite a eso tanto a Alfonso como a mí y desearle lo mejor al señor Blanco desearle la mejor para esa nueva etapa que hoy empieza pero para nosotros ha sido una satisfacción el que nos hayan invitado a ese acto íntimo y ver a esa persona pues emocionada y por último el Partido Popular en el próximo pleno vamos a pedir que se aclaren que se aclaren determinados programas que tiene Diputación de los cuales no se dan cuenta no se dan cuenta y es el DIPO Activa y el proyecto DIPO Emplea el DIPO Emplea es para jóvenes había casi 2 millones 1.900.000 y no sabemos que ha pasado y vamos a pedir que nos den un listado de a qué jóvenes se le ha ayudado de cada localidad entre ellos de Arco porque es que se nos gastamos 1.900.000 pero no sabemos en qué se gastan ni al final dónde llega porque esto es para ayudar a los empleados más jóvenes de la provincia de Cádiz sabemos que tenemos desatado el paro como en Arco las poblaciones más pequeñas y la Sierra de Cádiz precisamente con muchos temas de despoblación es donde necesitas hacer mayor esfuerzo con el DIPO Emplea y no sabemos nada de eso por lo tanto vamos a pedir que se nos dé en orden de una auditoría del DIPO Emplea y vamos a preguntar cuántos jóvenes de Arco han tenido la suerte de poder beneficiarse de ese DIPO Emplea al igual que vamos a pedir también que nos den norte o que nos den norte no que empiecen ya a repartir un millón y medio de euros que se reparte de ayudas directas comerciantes y hosteleros se lo decimos a los comerciantes y hosteleros de Arco hay un millón y medio de euros que los va a gestionar la Cámara de Comercio de Cádiz le pedimos a Diputación que se gestionara directamente Diputación ha decidido que se gestione por la Cámara de Comercio de Cádiz y queremos anunciarle se lo hemos dicho así a Domingo y a nuestros compañeros queremos anunciarle a todos los comerciantes y hosteleros de Arco que hay una línea de ayuda que la Cámara de Comercio de Cádiz con dinero de Diputación tiene para ellos como ayuda directa con lo cual que tienen que empezar a pedir lo anuncio porque me vuelo porque hemos estado en otras localidades y según me dicen mis compañeros aquí en Arco no se ha dicho nada nadie del Partido Socialista ha dicho que existe ese millón y medio de euros queremos saber queremos que llegue a hosteleros y comerciantes esas son las dos reflexiones que yo quería decir en primer lugar poner en conocimiento de Arco que algo que hace la Diputación si no le llega a los comerciantes y no lo anuncia el Partido Socialista porque no le interesa anunciarlo porque bien que anuncian las obras que hacen el dinero que dan aunque no sea de ellos por tanto aviso a navegante a comerciantes y hosteleros y tendremos informados a partir de estos días porque esto se aprobó en el anterior pleno pues a domicil de los movimientos que vayamos a hacer que tampoco sabemos gran cosa pero que hemos pedido que nos tengan informados y sí que los comerciantes y hosteleros a través de sus representantes se enteren en la Cámara de Comercio esas son las dos reflexiones que yo quería hacer y con el permiso de Domi le pasamos un poco también a Alfonso que nos cuente algo de la pregunta Bien, muchas gracias y en primer lugar darle la gracia a Domingo la verdad es que siempre es un verdadero placer venir a Arco trabajar con él venir con con dos grandes amigos y dos grandes políticos con mucha experiencia ya en tanto en la gestión como bueno en el lugar donde nos toque estar cuando tenemos que estar y es importante es importante venir a la localidad de Arco y contar con Domingo y todo su equipo donde siempre nos trasladan pues todas las necesidades e inquietudes que tiene esta localidad y que que bueno y que siempre es necesario trasladar al ejecutivo y trasladar al gobierno pues para que se tenga en cuenta así que yo le quiero dar las gracias ya no por compañeros sino como como un gran una gran persona y un gran amigo y porque esas reuniones que tenemos esas visitas que hemos hecho a los comercios que hemos estado en determinada en determinados sitios de de Arco donde se están desarrollando importantes infraestructuras infraestructuras que han sido reivindicadas durante muchos años ¿no? y que hoy en día el Partido Socialista lo que vimos en el Parlamento todos los días es en dos años casi prácticamente que llevamos de legislatura pues que que se haga todo 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 y que se haga todo todo y a nosotros nos parece muy bien ¿eh? que me parece muy bien que se den cuenta o que hayan descubierto ahora que la provincia de Cádiz tenía muchas necesidades y y bueno y me alegro que lo pongan en valor y me alegro que trabajen en ese sentido porque es que se le ha olvidado en los últimos 15 años donde en los presupuestos pintaban muchísimas partidas que al final eran humo porque ni se ejecutaban ni se llevaban a cabo y la vendían una otra y otra vez y las localidades nunca veían el desarrollo ni en infraestructura sanitaria ni en infraestructura de carretera ni en nada y mi compañero Pepe Loaiza puede dar fe de ello porque él ha sido también parlamentario autonómico entonces yo me alegro de ese trabajo que se está realizando por parte del Partido Socialista en llevar al Parlamento las necesidades de las localidades porque eso también hace ver el trabajo que se está realizando por parte del Ejecutivo Andaluz por parte del Gobierno de Juanma Moreno que en dos años prácticamente está desarrollando muchísimo más de lo que hizo el Partido Socialista en 37 y como un ejemplo de ello y hemos estado hoy viendo el desarrollo que avanza adecuadamente que ya la delegada del Gobierno nuestra compañera Ana Mestre vino a anunciar esa remodelación esa glorieta que está en la carretera de la bajada del Tanatorio donde es la carretera de Arco Aborno y que es una realidad y que se está haciendo y que se está desarrollando porque era un cruce muy peligroso porque una carretera que tenía bueno pues mucho conflicto con los vehículos y al final bueno pues se está haciendo una gran glorieta pues para que se desarrolle y para que no haya pues no haya accidente y que sea mucho más fácil más fluida la circulación o también arreglos y en infraestructuras como la carretera de Arco al Bosque que también recientemente la delegada de Fomento nuestra compañera Mercedes Colombo también ha estado y también ha vendido y sobre todo le da ese servicio que demandaban los ciudadanos de Arco y también bueno pues todas las medidas que los autónomos han tenido gracias al gobierno de Juanma Moreno en tanto en la pandemia como en las nuevas líneas de ayuda y subvenciones que se están dando así que querido amigo Domingo y queridos vecinos de Arco la verdad es que el trabajo que se desarrolla entre todas las administraciones pues siempre no cae en saco roto porque siempre se ve y se está ejecutando Domingo hace una gran labor y además me alegro que lo haga y que llame y que diga oye y este centro de salud este colegio esta carretera porque además tiene el respaldo del gobierno de la Junta con sus compañeros los delegados territoriales y tiene un buen equipo en el Parlamento donde también lleva esas necesidades y se lo dice a los consejeros y también se lo traslada al presidente de la Junta de Andalucía así que Domingo hay que seguir este trabajo porque este trabajo es productivo porque este trabajo es beneficioso para la provincia de Cádiz y sobre todo para la localidad de Arco porque el gobierno de Juan Maureno apuesta por Arco igual que apuesta por la provincia de Cádiz y tenemos muchísimos ejemplos por ejemplo esa reivindicación eterna de la carretera de Paterna Medina que ya será una realidad entonces pues ahí está el trabajo serio el trabajo cercano que tiene la administración y que está haciendo su trabajo con previsión así que muchas gracias y seguimos trabajando y seguimos trasladando esas necesidades porque es importante que los ciudadanos vean que sus representantes trasladan allí donde tienen que llevar sus reivindicaciones para que tengan un beneficio por el interés general de los ciudadanos y por el interés general de Arco Bueno pues dejamos esta cuestión de un lado nos vamos hasta Ubrique donde con motivo de la semana del orgullo serrano se ha se ha descubierto una placa contra la LGTBIQ fobia en el IES los remedios una actividad más que el municipio ha querido celebrar con motivo como decimos del orgullo serrano vamos a verlo Muy buenas tardes a todos bienvenidos un pequeño acto dentro de el conjunto de actividades que los centros de enseñanza hacemos por la coeducación pues habíamos trabajado con el ayuntamiento de Ubrique con la consejería y bueno lo que estáis viendo aquí es producto del trabajo del profesorado y del alumnado en pos de esa igualdad y que la coeducación sea algo real y no algo que venga en los papeles y bueno hoy simplemente recibir un pequeño recordatorio que es parte de nuestro trabajo que queremos que los alumnos pues salgan perfectamente preparados en lengua en matemáticas pero también como personas y personas que sean capaces de mirarse a los espejos con todas sus diferencias pero con todos sus derechos de igualdad y esa es una de las razones porque este instituto sigue trabajando cada día nada más por mi parte darle al director general a la alcaldesa a los concejales pues darle la bienvenida que esta esta es su casa a partir de ahora y que nos sigan ayudando en esta tarea que es continua y de cada día ¿no? Perfecto Dale Dale Venga Así que estoy Venga Yo me pongo Estoy en el centro un poquito Dale Explica un poquito cómo se ejecuta esto Claro, ya está ¿Ya? Yo por Yo Estamos Bueno, pues en primer lugar desde la asociación darles las gracias al centro receptor en este caso de la actividad que marcamos dentro de la cuarta semana de la diversidad del municipio que organiza Avanzas LGTBI En segundo lugar darle las gracias al ayuntamiento y a los concejales porque como digo siempre cuando hacemos algo es verdad que está toda la corporación por completo evidentemente el ayuntamiento son los 17 aunque haya uno de gobernante y otro y a Ángel en este caso porque además ha hecho todo lo posible para estar aquí hoy con nosotros con toda la agenda que tiene un director general y lo ha modificado todo para poder estar un ratito aquí con nosotros explicar un poco el contenido de todo lo que ha sido nuestro trabajo en el centro han sido charlas a todos los cursos desde primero hasta cuarto de la ESO charlas enfocadas sobre todo en la diversidad y en la libertad de cada ser a la hora de amar y de sentir y como decimos este es el primer centro que vamos a bautizar y en este caso Ángel va a padrinar que vamos a nombrar como un centro libre de LGTBfobia de Ubrique y creo que si no me equivoco es el primero de toda la provincia ojalá todos los centros educativos se unan a este proyecto y básicamente es el final de un trabajo que ha venido haciéndose durante todo este tiempo junto al centro y junto a las instituciones en este caso y de aquí simplemente en nombre de la asociación agradecer al centro su predisposición a que pudiéramos acceder sin ningún tipo de problema y con los contenidos que creíamos oportunos a la Junta en este caso también por estar aquí acompañándonos con nosotros en manera o en forma de director general como es Ángel y evidentemente a Isabel y al resto de concejales por acompañarnos en este día que ya es un poquito como caluroso ¿no? Ya está ¿no? No, no, no no, no no, no por lo menos Bueno Pues nada desde el ayuntamiento hoy como alcaldesa de Urique acompañada por miembros de la corporación municipal no podíamos faltar a esta cita cita donde se pone de manifiesto lo que es la defensa de la igualdad y para la que en esta ocasión además contamos con la presencia del director general de diversidad y violencia de género al cual le damos la bienvenida a Urique como bien decía la asociación ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros y esperemos que venga en otra ocasión con mayor tranquilidad gracias siempre al instituto de los remedios a su director a su equipo directivo a su profesorado y por supuesto al alumnado que acoge y participa siempre en lo que es la construcción como bien decía una parte de la educación indirecta que es la construcción de valores que harán de nuestra sociedad y es el deseo de todos cada vez más libre y cada vez más igualitaria creo que avanza sigue desarrollando esas actividades que vienen a realzar la defensa necesaria de lo que simplemente es que cada uno sea como quiera ser siempre con el límite de respeto a los demás y desde luego este centro a partir de hoy demostrará que la violencia nunca es la salida a las diferencias sino todo lo contrario a las diferencias hay que hacerlo o hay que afrontarlas con empatía hay que afrontarlas con respeto y desde luego manifestando que cada uno siempre en su ámbito privado y particular haga lo que entienda y viva el proyecto de vida que así desee con quien desee así que me alegra que hoy los remedios estén libres de esa LGTBI para evitar comportamientos que desde luego no estamos exentos de ver a diario en los medios de comunicación así que del ayuntamiento felicitar avanza una vez más esta es una de las actividades dentro del elenco de la semana de la diversidad que tiene planteada conmemoración al próximo 28 de junio y bueno y de nuevo felicitar también al Instituto de Remedios la bienvenida como no a nuestro director general y que sigamos todo el conjunto de administraciones instituciones y especialmente para ellos porque lo importante es que ellos una de las fuentes que mejor beben o que beben a diario de las que emanan las posibilidades de futuro y por tanto de impregnarnos de lo que es el respeto la libertad y por tanto la igualdad sigamos avanzando y sobre todo con lo que ha acontecido en estos días atrás que nos tiene a todos consternados y desde luego desde aquí desde Ubrique también mandar un fuerte abrazo a todas las víctimas en este caso de violencia machista y especialmente a Beatriz por las pérdidas de su hija Olivia Llana así que fuerzas, ánimo y que sigamos en esta tarea que seguro que seremos capaces de hacer poco a poco un Ubrique mejor más integrador como siempre lo hemos sido y que hoy se vuelva a manifestar esta referencia como es el Instituto de Remedios libre de la violencia muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas primero voy a darle las gracias por la invitación a Alejandro y a su asociación Avanza LGTBI de Ubrique y decirle que aunque haya tenido la agenda que he tenido para mí cada kilómetro que he hecho es un honor el acercarme a estos rincones de Andalucía donde se lucha contra esa LGTBI y como no podía ser menos tenía que estar aquí para apoyaros luego dar las gracias a la alcaldesa a su equipo de gobierno y por supuesto al director por el trabajo maravilloso que está haciendo sobre todo en educar en igualdad y por qué digo eso porque es evidente que para evitar los episodios tanto de LGTBI como bien ha dicho la alcaldesa de violencia de género la mayor vacuna es la educación y precisamente hoy estamos en un centro de educación en un centro de educación que ha sido reconocido como el primer centro libre de LGTBI y esperemos que sea el primero de muchos pero no solo la teoría sino también la práctica antes le decía al director que vivimos en una concepción equivocada creemos que cuando educamos a una generación se ha conseguido algo se ha conseguido algo para esa generación pero evidentemente las generaciones nuevas que van llegando hay que volver a educar y reeducar y reeducar y reeducar y cuanto más jóvenes sean esos alumnos y esas alumnas más educaremos y menos reeducaremos porque los profesores estarán conmigo que lo difícil es reeducar y lo fácil educar desgraciadamente para nosotros Andalucía no se libra de ese incremento de los delitos de odio LGTBI que se están produciendo en España ejemplo de ello es que en el último año o por lo menos los últimos datos que hay por el Ministerio del Interior se han incrementado esos delitos de legitimifobia un 8,6% en España es decir hay que poner pin en pared y de todas las instituciones tanto de la educación como de las administraciones del ayuntamiento y de la propia Junta hay que trabajar y luchar para que eso hay que pararlo eso no siga reproduciéndose y bueno ejemplo de ello es que la Junta de Andalucía no sé si lo saben pero ya prácticamente ya seguro que en pocas semanas empezaremos a personarnos como acusación particular en todos los delitos de odio del artículo 510 del código penal entre los que se incluye los de legitimifobia que se den en Andalucía es decir a partir de ahora las víctimas ataques de esos delitos de esa vulneración de los derechos fundamentales y derechos humanos de esas personas van a tener al lado pues a la administración de la Junta de Andalucía y nada más insistir en que muchísimas gracias porque es un sitio maravilloso que lo conocían y venía de civil y sigo viniendo y bueno que pronto volveré a venir aquí a correr la maravillosa carrera del Genal y seguiremos por aquí muchísimas gracias Bueno vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad a la vuelta seguimos con más información más actualidad a ver si os puedo dar los nuevos datos del COVID hablamos de vacunas hablamos de muchas otras cuestiones que tenemos sobre la mesa y que las pondremos en un ratito hasta ahora nos vemos en un ratito y que nos vemos en un ratito que nos vemos en un ratito y que nos vemos en un ratito